Un estudio científico reciente ha descubierto la presencia de elementos artificiales en las piedras de las pirámides. Encontraron las huellas de una reacción química, más precisamente una geosintesis, es decir, la fabricación de minerales por química. Lo que demuestra que los egipcios construyeron las pirámides usando piedras artificiales perfectamente idénticas a piedras naturales. Un investigador francés, el profesor Joseph Davidovich, un químico experto en geopolímeros y el cemento antiguo, resolvió el acertijo y descubrió la verdad al encontrar burbujas de aire y fibras atrapadas en una piedra caliza de la gran pirámide de Giza. Además, el descubrimiento de conchas fósiles en mezcla desordenada, en lugar de ser normalmente en capas sedimentarias horizontales, confirmó la existencia de una técnica olvidada. El misterio finalmente se ha desentrañado cuando descubren jeroglíficos en una estela antigua, la que contiene la fórmula química utilizada por el sumo sacerdote Inmotec para crear las piedras de la pirámide escalonada de Saqqara. Usando esta fórmula, el profesor Davidovich produjo varios bloques de piedra caliza en su laboratorio, las que parecen exactamente piedras calizas naturales. Cinco diferentes institutos independientes de análisis de materiales confirman que las pirámides de Bosnia contienen una alta cantidad de materiales de construcción de hormigón construidas por el hombre. Un equipo de más de 200 científicos interdisciplinarios de todo el mundo hizo un análisis científico, no sólo de la naturaleza y la edad de los materiales de construcción, sino también la determinación de cómo los antiguos científicos de las pirámides fabricaban los materiales. Los resultados del análisis de laboratorio químico y de fractometría, hecho en la piedra arenisca y conglomerado de bloques extraídos de la pirámide del Sol de Bosnia, revelan que las muestras son de un material inerte con un enlace similar a la encontrada en el antiguo hormigón romano. En una piedra independiente y separada, el profesor Joseph Davidovich, renombrado científico francés, miembro de la Asociación Internacional de Egiptólogos y autor, confirma esta afirmación. He realizado el análisis a través del microscopio de electrones de la muestra y propongo la química geopolímera que se utilizó para hacer este antiguo concreto, escribió el profesor Davidovich. Además, añade que la muestra está basada y se compone de un cemento geopolímero, calcio y potasio, y se puede discernir que no es moderno, sino más bien tiene similitudes con la técnica utilizada por los egipcios hace 3.500 años. En su libro, Las pirámides, un enigma resuelto, Davidovich presenta el conocimiento actual de la construcción de la pirámide, que está apoyada por estudios científicos, históricos y lingüísticos que demuestran que las pirámides de Egipto fueron construidas con piedras aglomerata. Otra prueba del hormigón utilizado en la construcción de la pirámide se muestra a través de la obra del profesor Michel Parson, profesor distinguido del Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería en la Universidad de Drexel, y el profesor Gil Huck de la Agencia Nacional Francesa de Investigación Aeroespacial, han encontrado la evidencia científica que partes de las grandes pirámides de Giza se construyeron usando una forma temprana del hormigón. Esto hecha por tierra, el mito de que las pirámides fueron construidas solo utilizando cortes de bloques de piedra caliza y demuestra la teoría de que el hormigón y la nanotecnología fue utilizado por las antiguas civilizaciones. Patriciones 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 Gracias por ver el video.